¿Querés saber cómo te afecta Mercurio Retrógrado según las casas? Quedate porque te lo digo. Bienvenidos a los amantes estelares, mi tribu de gente rara. Espera que a mí ya me afectó, porque ya no me voy a sentar bien. Bueno, Mercurio Retrógrado es famoso por descomponer aparatos, porque no saben bien las cosas, porque los contratos, los negocios. Si bien es cierto que se han hecho negocios estupendos durante Mercurio Retrógrado, en general hay como una sensación. Si es famoso estos últimos años, bueno, los astrólogos tenemos que seguir manteniendo, digo yo. Pero sí es cierto que retrograda de tres a cuatro veces en el año y que en la época que lo hace, el contexto es lo que hay que analizar. En este caso es importante porque estamos en medio de un eclipse, porque está en un signo cardinal como es cáncer y porque trae toda una sensación como de retroceso. Y eso es lo que podés sentir en cuanto a la aparatología, ¿no? Como que datos que necesitas volver a rescatar más que nada. Pero lo que yo te decía es que te vayas a aprender a leer la carta astral y ahí fijarte en qué área de vida te cae o caza, ¿sí? Y para así poder entender... A veces estaba pensando, mirá si se asoma, tipo, supuestamente está en el aire, ¿no? Porque estamos en un piso. Pero si asoma un extraterrestre, una cara así, te haría bueno, ¿no? Bueno, ya está. Listo. Entonces, ¿cómo es que... cómo te afecta en esa área de vida y qué humo podés esperar, cómo lo podés manejar? Bien. ¿Qué pasa si vos tenés ascendente en cáncer, entonces Mercurio retrograda en el ascendente y se va a ir del ascendente a la casa... Digamos, de la casa 1 puede llegar a la casa 12. Yo esta vez te lo voy a dar. De la que está y la anterior por si cruza, ¿sí? Bien. ¿Qué puede pasar en ese cruce entre la 1 y la 12? Bueno, muchos miedos existenciales, miedos desde pequeños, traumas, que vuelven a aparecer y que parecían resueltos... Y no. ¿Momento para terapia psicoanalítica? Sí. ¿Momento para hurgar en tus emociones? No. Porque las emociones van a aflorar solas. Momento de hacer actividades artísticas donde te puedas expresar y demás. ¿Qué pasa si estás de la casa 2 a la 1? Bueno, ahí se viene como esto de no me salen las cosas o no me entienden o me siento susceptible por lo que sucede. No puedo concretar negocios, ¿sí? Porque me siento desvalorizado. En realidad, lo que está reflejando el dinero es una desvalorización personal. Es como que todo viene para atrás. Decís, bueno, pero si me iba bien. ¿Por qué? ¿Por qué acá ahora? Porque justamente volvés a sentirte desprotegido, vulnerable por algo, ¿sí? Que tiene que ver con tu personalidad y que te lo vuelven a poner si no lo trabajaste. En cambio, si estamos de la 3 a la 2, te vas a encontrar hablando con personas que vos habías dejado atrás porque sentías que te menospreciaban o personas que te habían prometido cosas y no sucede. ¿Qué haces ante eso? No te quedes en un lugar estático. No te quedes en eso. Trata de seguir adelante. Trata de dejar la situación. Saber cortar la situación. ¿Ok? Y más que nada si tiene que ver con familiares o hermanos. ¿Cómo puedo? No cortar el vínculo, pero sí cortar eso que no me agrada o no me satisface. Si lo tenés en la 4 y puedes llegar hasta la 3, los temas van a venir especialmente de mamá, papá, la familia de origen, esto de repetir historias del pasado, que tengan que ver con vínculos, con raíces, donde te sientas desprotegido o desprotegida. La protección te la pones vos. Empezá a valorar el lugar que tenés. No por estar solo o sola estás desprotegido. Eso es un instinto que tenemos desde la época de las cavernas que por eso la necesidad de buscar pareja o de no estar solo y si estoy solo y me pasa algo y nadie me ayuda, te puedes ayudar y va a aparecer alguien. Confía. No estás solo. Y si no, la búsqueda de lugares de pertenencia, esa vulnerabilidad de no sentir que no pertenecés a ningún lado o que te utilizan. Relax. Las personas piden y vos podés decirles que no. Si estás a la 5 y puedes llegar a la 4, estamos hablando de momentos de una creatividad que no se expresa como vos querés. Escuchaste bien. Como vos querés. Pero sí se puede expresar de alguna manera. Quizás no como lo esperabas. Buscar la luz en donde, digamos, buscar en zonas o en musas o inspiración donde frecuentemente no la encontrás que sí sea una buena oportunidad. Eso que tenías relegado. Si sos escritor, es el libro que nunca terminaste, por ejemplo. ¿Sí? Y también esto de desarrollar con la imagen de los hijos o de los proyectos y ver en lugar de criticarte o culparte, decir, bueno, ¿qué puedo hacer a partir de ahora para adelante? Poner mucho esfuerzo hacia adelante. Mucho. Si es en las 6 a las 5 o en las 6 misma, puede haber una afectación de las... Afectación. ¿Estás ahí? No. Bueno, te afecta la salud. Tal vez lo que tenga que ver o tu zona más débil, depende de tu carta astral, o lo digestivo y más que nada esto de mucho desequilibrio. Anda otra vez en el trabajo saber decir que no, porque si no, estás diciendo que sí te afecta la salud. Presta atención si no hay algo de eso. Bueno, igual yo puedo. ¿Para qué? No, no podés. Orden. Si es en la casa en las 7, bien, acá viene el tema de la pareja, la vulnerabilidad, otra vez cosas del pasado, ex, situaciones parecidas a las de tus padres o de alguna situación familiar o que te enterás de cosas o secretos de la familia, de tu pareja o en esto de buscar pareja que te sientas más solo, entonces más te encerrás y más decís que no viene pero es porque más te encerrás porque no es solamente salir o encontrarte con alguien virtualmente. Vos te podés encontrar con alguien pero si esa persona no siente que hay feedback, si esa persona no siente que te estás abriendo, se va a ir. Entonces vas a decir ay, ¿por qué no me quieren? No, porque no te abriste. Y hay una gran cuestión de pongamos máscaras, caretas. Si es de la casa 8 a las 7, puede haber, digamos, situaciones no inesperadas que vos la estabas conteniendo, conteniendo y al final se plasma. Si puede ser crisis, crisis especialmente de pareja, crisis sexuales, que no quieras más, que tengan que ver con tus aparatos reproductores, si es que no las sos capaz de verbalizar, sentirte expuesto, temas de abuso que puedan venir del pasado. Ahí, más que nada, consejo, asesoría profesional. Más que nada. Si no es tan extremo, empezar a decir y a escribir, a plasmar en algún lugar qué es lo que estás sintiendo y fijarte si lógicamente tenés asidero. Porque el vecino no te miró y no te saludó, no significa que es un asesino en potencia que te va a venir a matar. ¿Ok? Si es de la casa 9 a la 8, bueno, hay una necesidad de volver a los valores que traía de la familia como reivindicarlos de alguna manera porque sentís que se pierden y porque sentís que no les sos fiel y sabés que nada de eso tenés razón. No tenés que sostener valores antiguos, no es el amor a hacer lo que la tradición o tradicionalmente te decían. Empezá a pensar eso, dejá la terquedad de sostenerlo y es sostenible. No se puede llegar a la virginidad a los 30 años como en la época de tu abuela, mi amor, que tampoco llegaba, pero bueno. ¿Ok? No sé por qué la agarré por ahí y no tengo en casa de ocho, pero bueno. ¿Comentaste ya? ¿Pusiste like? Mirá que este mes están los que escribieron horóscopo y regalo que se llevan a mitad del precio de la carta astral. Sí, ya terminó, ya hay una ganadora, ya te vamos a anunciar el directo, lo que pasa es que ahora viene la pijamada, pero a los que participaron está a mitad de precio. Es una buenísima oportunidad si vos querés tu análisis. ¿Ok? Bien. Así que escribime maricianefra.com.ar ¿Qué pasa lo que le pasa de las 10 a las 9? En ese caso, me cuesta, digamos, me piden que me expongan y me cuesta. Me cuesta mostrarme desde un lugar de autoridad. Me quiero encerrar y los demás me requieren, como hay una incoherencia. me pongo muy conservador, ¿quién es mi tribu? ¿A quién le soy fiel? ¿Quién está conmigo y quién no? Como con mucha competitividad. Baja los cambios. En donde está todo, en todos lados tiene que estar lo emocional o podés ser un poco frío y pensar la situación y entender que los demás también tienen sus cosas. ¿Ok? Si vamos de la 11 a la 10, podemos entender que en lo que son los grupos de pertenencia te sentís excluido, vulnerable, no sabés qué decir, preferible callar antes de hablar, sino decís y quedás desubicado, los demás me miran mal, estoy reproduciendo temas de como cuando era chico en la escuela. Entonces, bajar. Digamos, acá miráste que siempre te estoy pidiendo lo emocional que esté canalizado pero que no sea el que tome las decisiones. No son tus emociones las que tienen que tomar decisiones. Sos un ser holístico. Son tus emociones, tus pensamientos. El ser consciente es eso. En el caso de la 12, bueno, la casa 12 y yendo a la 11, es decir, los demás son el peligro. Los demás me están en peligro, mejor me alejo de todos. Cualquier persona que se acerque me puede traer un daño. Las enfermedades, el estar muy dependiente de los demás, de lo que el otro decida. Entonces, yo voy a someterme a las decisiones de los demás porque si no, me siento como enclausurado. Bien. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero, podés ahí recibir un excelente coach para ordenarte, ver que es prioritario o que no, ver que si estás dependiendo, bueno, si en mi pareja yo digo que esto no me gusta me va a dejar ver que no es así. Está el curso desde bloqueo de pareja y abundancia justamente tratamos estos temas, ¿no? De sacar todas estas telarañas que ofuscan y te hacen creer que la relación de pareja es eso o lo que te pintaban las novelitas de la tarde que ensuciaron bastante y bastante cargaron la existencia. Perdón, Verónica Castro, perdón, me encantaba, pero tampoco tomársela tan en serio. Entonces, desde este lugar, eso que aflora como miedo, lo primero que vas a hacer es querer encerrarte y lo primero que tenés que hacer es tener vínculos. Y si hay personas que sentís que te desprecian o que no te prestan la atención debida, pues sacarla de tu entorno. Te estás pidiendo que ese miedo, bueno, no va más en tu entorno, bueno, no pertenece más al grupo de las mamis, bueno, el grupo ese tampoco, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Me quedo sin clar, es mentira, vení, acá está la tribu, compartilo con tres, tenemos que ser más, porque hay mucha gente que se está sintiendo solo de acá hay una tribu. No, es como nos metían en la escuela, tenés que estar con 30 y esos 30 los tenés que querer y te tenés que llevar bien. Minga, es mentira, eso fue forzar, fue hacer rebaño, nos acostumbraron a un rebaño, respetuosamente, sin atacar, porque si el otro hace eso, tendrá sus razones, no entro en el juego y respetuosamente me voy, no me dejo atacar, ni tengo por qué atacar al otro, no es la mejor defensa del ataque, basta, basta de eso, ok, bien, bueno, acá tenés el panorama para todas las casas, así que ya tenés los signos, tenés las casas, todo, y se viene para el eclipse y va a ver con ejercicio ritual que vamos a hacer porque este eclipse, a ver, el otro fue importante, movió las emociones, pero este se interpone el astro, esto es para vos que te quedaste al final, te doy esta pastillita, un astro que se interpone, lo inconsciente a lo consciente, pero deja ver la luz en un estado tal de confusión, en la zona de vulnerabilidad, y que trae todo lo del pasado, epa, epa, porque esta sensación de protegernos tanto, de tanto, hagamos tribus, somos unos contra otros, no porque después viene Marte, nadie si nos caga, nos va a haber enfrentamiento y va a ser jodido, está en nosotros, por más que los astros lo digan, nosotros podemos tomar la decisión, no me presto a esto y voy a ser más inteligente, miren que se viene algo que es único, se viene un cambio trascendental del cual voy a hablar en un video y los va a mover mucho ese video, se los prometo, los va a movilizar un montón, mira, seguí mirando, si no te suscribiste y tocaste la campanita, no te abrías nunca y te lo perdés, jodete.